La perredista Norma Azucena Rodríguez Zamora, diputada federal electa por Veracruz, fue localizada y está en su casa tras permanecer privada de su libertad más de 36 horas. De acuerdo con reportes de medios locales, a las 2 horas de este jueves se tuvo contacto con la próxima legisladora federal. La ex regidora de Tihuatlán, Veracruz, presenta una lesión en el brazo derecho, producto de la volcadura de su camioneta ocurrida al momento de su plagio, y hasta el momento se desconocen las condiciones en las que se le mantuvo retenida.